de marcha. Había que ir cargado con el fusil, con el casco, con la careta antigas, que era inevitable, y con la marmita, la bolsa del pan, todo el rol iba sonando, esa era nuestra música, no la otra. España clásica y triste, alas de mi caminar, la victoria es cosa cierta si España impuso a Sofán. Y esto a los voluntarios les sonaba una historia, a una oda o algo así de Augusto.